hay un trozo de césped y de gramón que se me está poniendo negro 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 pero menos mira así se ha podrido o que haya pasado con este césped mira 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 negro 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 hola gente bueno hoy hablamos del ceresto japonés este magnífico árbol que aguanta todo lo que se derecha vale es un árbol procedente como dice el nombre de japón vale es un árbol de culto en japón este es el bruno celulata en variedad kanzan en realidad esta variedad es la más bendita por aquí por esta zona vale es un cerezo que no echa frutos vale y si lo echa se caerá enseguida porque no es para eso no es un árbol que se dedique a al fruto es más bien ornamental bueno su floración es en primavera más o menos marzo de abril es cuando más flores hecha por supuesto un árbol de hoja caduca si veis aquí ahora en este árbol es cuando le están creciendo las hojas primero le crecerán las flores y después crecerán las hojas que aguantarán todo el verano e incluso el otoño temperaturas bueno una temperatura es capaz de soportar hasta menos 20 grados es un árbol muy robusto que aguanta menos 20 grados y temperaturas altas y su exposición pues su exposición necesita mucho sol a más sol más flores echará necesita mucho sol el suelo bueno pues el sustrato que podemos utilizar lo ideal es un sustrato neutro pero aquí vamos aquí está plantado en un sustrato ácido y la verdad es que lleva aquí dos años plantado y sigue creciendo no hay importancia en qué suelo lo pongas vale pero lo más conveniente pues a uno medio respecto al riego pues riego la verdad es que regarlo muy poquito no hay que dejarlo que se le quede el sustrato húmedo mucho tiempo vale necesita un suelo más bien seco así que lo regaremos poquito lo bueno es que para las zonas así en secas y que poco un árbol perfecto se utiliza todo para los jardines de las provincias las calles en los jardines porque porque el tío aguanta carros y carretas y bueno nada más deciros que como plaga la que más le suele faltar el pulgón pero la verdad es que aquí aquí en estos dos años no ha sufrido ningún tipo de plaga bueno pues nada más os dejo con este magnífico cerezo japonés brunus serrulata canzán variedad canzán aunque ahora aquí es pequeñito pero suele alcanzar 5 o 6 metros bueno gente adiós no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.